En el día de hoy vamos a hablar acerca de un reporte de un Papa Nicolau donde tengas el resultado de una metaplasia escamosa. Tengo una metaplasia escamosa, ¿debo preocuparme, doctora? Lo primero es que sepas qué es una metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa nosotros podemos definirla como un cambio en el epitelio del cuello, de la matriz. El cuello de la matriz posee dos tipos de epitelios. Hay un epitelio que es cilíndrico, que es el epitelio de la parte interna del cuello y hay un tipo de epitelio que es de la parte externa del cuello, que es un epitelio escamoso. Para hacerlo más simple, vamos a decir que la parte interna del cuello que se vertió o que se protruyó va a ser sustituido por lo que es un epitelio escamoso de la parte externa y ahí es donde se le va a llamar metaplasia, porque el epitelio de dentro del cuello no tiene la capacidad de resistencia que tiene el epitelio de las células escamosas o de la parte externa. Entonces el cuello de una manera inteligente lo que va a hacer es cambiar este epitelio, va a repitelizar y va a volver a formar lo que es un epitelio escamoso en la parte externa. A esto entonces es lo que se le va a conocer el nombre de metaplasia escamosa. Existen médicos que en ocasiones te dicen, tienes una úlcera en el cuello. Cuando se ve este tipo de cambio en el cuello, donde en muchas ocasiones se refiere como una úlcera, es lo que se conoce como ectropion, donde hay protrusión o salida de lo que es el tejido interno del cuello hacia el tejido externo. Por eso cuando se ve simula un área raspada a nivel del cuello. Pero esto es un cambio que depende de diferentes factores que hablaremos en lo adelante. Entonces no es que realmente tienes una úlcera, sino que se ha producido una agresión o una anesión a nivel del cuello y el cuello reacciona de esta forma. El epitelio de la parte interna va a salir a la parte externa del cuello y va a formar cuando esta área cambie lo que es la metaplasia escamosa. Entonces en el resultado del papanícolado te va a salir metaplasia escamosa. Y tú me dices, ¿es malo? Mira, normalmente se considera que la metaplasia es un proceso benigno. Benigno significa que no es causante de ninguna preocupación porque no te va a llevar a ningún problema que es lo que nosotros tratamos de evitar. Entonces una metaplasia escamosa no te va a llevar a lo que es un cáncer de cuello. Son lesiones que al verse en el papanícolado la consideramos como benignas, que no son preocupantes. Pero atención, existe una zona que es la llamada la zona de transformación. Y esta zona es donde generalmente se originan la mayoría de los cánceres de cuello. Donde se han encontrado que la mayoría de los cánceres de cuello nacen de esta zona. Por eso nosotros debemos darle seguimiento y observación a lo que es la metaplasia. No es un proceso en el que hay que estresarse. La metaplasia incluso sin tratamiento el cuello se encarga de, y de hecho ya la metaplasia es un proceso donde el cuello ha cicatrizado o donde ya el cuello ha corregido o ha tenido una respuesta a una agresión. Bien, entonces no es necesario preocuparse, pero sí se le dan seguimientos con un papanícolado para darse cuenta de que este cuello no ha tenido ningún tipo de cambios. Porque la agresión, que son de las causas de la metaplasia, puede ser por agresión por alguna sustancia, puede ser por agresión por trauma. Por ejemplo, en los casos donde el cuello se ve expuesto a cambios, como en el parto, procedimientos como los legrados, donde puede haber agresión a nivel del cuello, ahí puede formarse una metaplasia escamosa. En los casos, por ejemplo, de usuarias, anticonceptivos hormonales a base de estrógenos, como lo son los anticonceptivos orales, y pueden entonces formar esta zona de metaplasia. Pero en realidad, las metaplasias no son para preocuparse, sino que ya cuando hay una metaplasia instaurada, es porque hubo una agresión a nivel del cuello, el cuello reaccionó, cambiando ese epitelio de la parte interna que salió a la parte externa, cubriendo de un tejido escamoso nuevamente, por eso el nombre de metaplasia escamosa, porque se cambia ese epitelio que sale de la parte interna que no es escamoso, y el cuerpo se encarga de recubrirlo y de formar un epitelio escamoso. Por tanto, se llama metaplasia escamosa. En síntesis te digo, no es de preocuparte en el momento de tener un resultado en el papanicolau que te hable de una metaplasia escamosa, porque la metaplasia es un proceso benigno, un cambio de un tejido a otro, porque hubo en algún momento una agresión. Lo que habría que buscar la razón o la causa de la agresión, y en caso de que pueda ser corregida, como en el caso de las infecciones, se corrige esta causa para que no se forme el área metaplásica. Pero, en lo general, metaplasia escamosa en un papanicolau no es de preocuparte. Tranquila que lo que tu médico ginecólogo hará es darle seguimiento a la metaplasia, o sea, hacerte papanicolau control para entonces determinar si no hay ningún inconveniente a la larga. La metaplasia generalmente per se no lo va a hacer. Espero que te haya gustado el video, que le haya sido de ayuda, que le haya sido de orientación. Espero que si no te has agregado a mi canal, que te agregues. Si te gustó el video, dale like y le das una manito arriba, para que entonces de esa forma me ayudas con la elaboración y con el crecimiento del canal. También te pido que lo compartas, para que muchas de esas mujeres que se sienten preocupadas por tener un reporte de una metaplasia escamosa en su papanicolau, no se preocupen y no se estresen más. Pues es una patología totalmente benigna. Muchas gracias por ver el video y espero que sigas los demás. Gracias. Gracias.